No creo que Chicharito necesite un consejo, el muchacho que jugó a uno de los mejores equipos del mundo es simplemente un tema de ajustes que él seguro tendrá y será exitoso en esta liga. Para mí, como acabo de decir, te debes de ajustar a esta liga. Mucha gente cuando jugué aquí y luego jugué otra vez en Europa, me dijeron que era una liga fácil y les dije que no era cierto, no es fácil, te debes ajustar, es físico, hay mucho viaje, hace mucho calor, grados muy altos, hace mucho calor, es verano y hay muchas cosas que debes de batallar en esta liga y entenderla, donde están los fans también. Lo que estoy haciendo ahora, lo que intento es ejercitarme en las mañanas y en la noche, cocinar, eso toma mucho tiempo, hacer llamadas telefónicas con el equipo, con mi equipo personal, con el club, lo máximo que podamos, también con los jugadores para ver que estén siguiendo los trabajos para mantenerse en forma. Pero así está la situación, entonces me cuido más a mí en lo personal y prácticamente es eso. Estoy seguro que el comisionado y todos los que estén involucrados en tomar la decisión están trabajando muy fuerte para tomar la decisión correcta. Todo lo que podemos hacer de nuestro lado es enfocarnos y prepararnos a lo que vendrá de nuestro lado. Ellos tomarán la decisión y nosotros debemos aplicar lo que ellos decidan. De mi lado, como entrenador, es que mi equipo entienda lo que vaya a pasar, lo que venga para nosotros. No sé qué pasará con nosotros ni con la liga. Debemos esperar, ser pacientes y estar listos para lo que venga. Debemos esperar y ver y estar listos para lo que va a pasar.